El culto de hoy va a ser maravilloso El culto de hoy va a ser maravilloso El culto de hoy va a ser maravilloso Porque el Señor va a derramar su gran poder El culto de hoy va a ser maravilloso Porque el Señor va a derramar su gran poder Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama, Señor, derrama, Señor Derrama sobre nosotros tu poder El culto de hoy va a ser maravilloso Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Esto vive, hermano Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón 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 En la cruz falleció Jesucristo En la cruz falleció Jesucristo En la cruz falleció Jesucristo Si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si alguien te pregunta por ahí ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bendecido, bendecido Bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido Bendecido porque Cristo vive en mí Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, eres el Señor, en tu viña trabaja Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, eres el Señor, en tu viña trabaja Lléname, lléname, lléname con tu poder 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 Hay una deuda que no hemos pagado Hay una deuda que no hemos pagado Y esa sangre que derramo por mi alma Y esa sangre la debo yo Y esa sangre que derramo por mi alma Y esa sangre la debo yo Hay una deuda que no hemos pagado Hay una deuda que no hemos pagado Y esa sangre que derramo por mi alma Y esa sangre la debo yo Y esa sangre que derramo por mi alma Y esa sangre la debo yo Y esa sangre que derramo por mi alma 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 Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más 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 Yo quiero más y más